Nueva recepción oficial en el ayuntamiento a un club deportivo. En este caso, los integrantes del Club Atletismo Criptán eran recibidos en el Salón de Plenos por el alcalde y miembros de la Corporación Municipal, quienes querían reconocer así la buena temporada cosechada por estos deportistas, tanto a nivel colectivo como individual, con numerosas clasificaciones para distintos campeonatos de España. Así lo manifestaba el presidente del club, Lorenzo Leñero, quien declaraba que había sido una temporada histórica para el colectivo, gracias en gran medida a la labor impulsada desde la Escuela de Atletismo, donde se está forjando una cantera que en próximos años permitirá conseguir importantes resultados. Creo que ha sido una de las mejores de la historia del Club Atletismo Criptana, o sea, con diferencia, por los triunfos conseguidos, por las clasificaciones para los campeonatos de España, y en fin, que yo recuerde, había muchas buenas, pero creo que una de las mejores, con diferencia, ha sido esta. Tenemos chavales que están muy bien, muy arriba, Carlos Muñoz, o gente que ya están ahí a punto ya de dar el salto a campeonatos regionales y campeonatos nacionales. Esa es la labor de la Escuela de Atletismo a través de sus monitoras, que la tengo que agradecer, como le he agradecido antes, a Ana y Alicia, que hacen un trabajo espectacular con ellos. En esta misma línea se expresaba Antonio Lucas Torres, quien afirmaba que había sido un gran año para el pueblo de Campo de Criptana en materia deportiva. El primer edil significó el trabajo de la Escuela del Club Atletismo Criptana, ya que gracias a la misma se estaba estimulando a los deportistas a conseguir numerosos triunfos, pero también se estaban inculcando valores como el sacrificio, la convivencia o el esfuerzo que eran necesarios para el desarrollo personal. Estos triunfos, tanto los induales como los colectivos, son muy importantes, como les decía antes en la recepción, son importantes para estimular, para que la gente se anime, y sobre todo también para el palmadés del propio club. Pero también hay que tener en cuenta otros valores, que son también unos principios, y que nuestros jóvenes lo perciben desde chiquitillos, y que hacen que no solamente nos den triunfos en copas y en medallas, sino que también nos dan triunfos personales en el ámbito familiar y en el ámbito de la conciliación y de la convivencia en el pueblo. Las pruebas atléticas continuarán sucediéndose a lo largo de las próximas semanas y el club, a través de diferentes integrantes, participará de diversas competiciones en la comarca, destacando la próxima edición de la Maratón Popular Manchega en nuestro municipio, que tendrá lugar el 15 de agosto. Y alguna carrera más, hay gente popular que hará carreras como Carlos, y gente que tenemos que van a correr todas las carreras por ahí, a vida y por haber. Gente popular que corre en las carreras, por ejemplo, esta semana irán a Corral de Calatrava y así. Y eso, sobre todo el 15 de agosto, estaremos aquí a pie del cañón con unos trabajando y otros corriendo. Con el intercambio de obsequios por parte de Ayuntamiento y Club y la foto de familia a las puertas de la casa consistorial finalizaba la recepción a estos grandes deportistas.